Uno se cansa, se deprime, ve a la familia, también cuando va al campo, qué pasa con el tabaco y no podemos encontrar una solución, pero bueno, este es el único rubro que sabemos hacer y tenemos que ponerle el pecho y seguir adelante, pase lo que pase. ¿Y en el caso tuyo perdiste mucho por el amarillamiento? Sí, más del 50%. Bueno, ojalá que alguien nos pueda dar una mano para salir de esta cosa en adelante. El gas, la verdad es que no sabemos qué hacer con el tema del gas, pero qué va a ser. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar y a enfrentar todo lo que viene. Por eso me gustaría decirle a nuestro ministro que no hagan la vista gorda, que miren la realidad que está pasando acá a nosotros, porque de nosotros depende mucha gente de acá de Monterrico que viven de nosotros y nosotros vivimos de ellos. 213.000 y yo antes pagaba 50.000 la más alta. Mira ahora 213.000 la boleta. No sé cómo iríamos a pagar. ¿Vos seguís plantando la misma cantidad? La misma cantidad, la misma cantidad no cambia la cantidad, la misma cantidad todos los años la misma cantidad y me salió la boleta 213.000. Y mira, no sé con dónde iríamos a parar, porque tenemos que pagar la gente, los jornales también se han ido arriba y la gente todos los sábados quiere plata. Y ahora peor que se le agarro esa peste de que se amarilla todo, ¿viste? También tengo manchones, manchones que se han amarillado por parte. ¿Puedes llegar a perder con estos manchones un 20, un 30%? Un 30, 40 por ahí. Así que vas a tener menos producción este año que respecto al año pasado. Sí, menos. Menos, menos producción. Ya como 200 productores ya dejaron de hacer tabaco. Y tengo familia que han dejado de hacer tabaco porque está feo. Está fea la situación. ¡Gracias! 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 Gracias.